Aproximadamente una tonelada de pólvora incautó la Policía Nacional en la Avenida Nacional Vía Pinchote, que tenía como destino la ciudad de Barranca Bermeja, al momento que la Policía de Tránsito solicitó la verificación de una mercancía que transportaba un camión. Se procede a realizar la inmovilización del camión y dejar a disposición la pólvora de la Secretaría de Gobierno de Pinchote, ya que es jurisdicción de Pinchote. Transportar este tipo de mercancía necesita unos permisos especiales y sobre todo llevar un emblema del camión con el símbolo de peligro, algo que este vehículo no contaba en estos momentos. Que diga peligro, transporte de materiales peligrosos, mantenga su distancia, no fumar. De eso habla el decreto 4481 del 2006, en su artículo cuarto y en su artículo sexto. Esas son normas de seguridad para el transporte de juegos pirotécnicos. El decreto 4481 del 2006, habla de que no puede haber, si van a transportar pólvora, no puede haber ningún material por dentro del camión tampoco. No puede haber ningún material, ya que los juegos pirotécnicos, en su seguridad, no se pueden golpear, otro material los puede golpear y puede haber una tragedia. Por eso estamos evitando todos estos inconvenientes con las labores diarias. En estos días se aumenta el contrabando de este tipo de mercancía, al igual que el transporte ilegal de licores. Pero con el apoyo de la comunidad se busca erradicar este delito, que más adelante evitaría algún accidente o alguna emergencia sanitaria. Todas las informaciones, todo lo que observen, todo lo que se escuche, nos pueden llamar al 123, al 126, de la seccional de tránsito y transporte de Santander. En Santander se van a intensificar las labores, los controles ya por la época de Navidad, ya que ya sabemos que en Santander está restringido el uso de la pólvora, eso ya lo autorizan a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!